Como la estrella lejana Aquella linda mañana Eres tan bella mi vida Como una frase romántica Tienes tu piel de niña Tus labios rojos son pétalos Que adornan tu hermosa cara A tu sonrisa y tu pelo Eres tan bella Como una rosa Eres tan bella Como una rosa Como un pétalo de rosa Eres tan bella mi nena Como una rosa roja Esa tu hermosa mirada Que inquieta mis sentimientos La inquietud de tus ojos Eres tan bella Como una rosa Eres tan bella Como una rosa Como una rosa Como una rosa Que inquieta mis sentimientos Que inquieta mis sentimientos Gracias.